Todavía no salieron de su casa, que pongan el paraguas en el auto y aquellos motociclistas que si ya salieron, que lleven el piloto, o sea, que antes de salir que lleven el piloto porque vamos a tener lluvias a lo largo de toda la jornada del día de hoy. Zona Norte ya tiene precipitaciones de manera chaparrones, puntualmente no son intensas, serán intensas las precipitaciones en Zona Norte a partir del horario de la siesta en adelante que llegaría ahí toda esta inestabilidad que está ingresando poco a poco en nuestra región desde el suroeste. Vamos a tener vientos del sureste, lo que va a generar que estas temperaturas no sean muy elevadas, mínimas que se van a dar por la noche de 16 grados, tanto en Bernardo de Rigoyen como en San Pedro, que van a descender estas temperaturas las máximas. En Iguazú la máxima será la más elevada de la provincia, 27 grados. En las demás localidades y municipios de Zona Norte, entre 24 y 21 grados que se va a registrar en San Pedro. Las precipitaciones, lo decíamos, serán puntualmente más intensas a partir de la siesta, de las 15 horas en adelante. Continuando y descendemos en la provincia, Zona Centro, acá también vamos a tener precipitaciones a partir de media mañana en adelante, cercano del mediodía, ya serán puntualmente más intensas desde Oberá en adelante. En Monte Carlo y San Vicente en horario de la siesta también, mínimas de 14 grados que se van a registrar por la noche en Oberá y Aristóbulo del Valle de 14 grados. Las máximas no van a ascender mucho. Oberá tendrá una máxima de 19 grados por estas precipitaciones que van a generar que no se eleven las temperaturas. Y en el caso de Monte Carlo va a continuar con una máxima de 24 grados por la tarde. Por último, en Zona Sur, donde las precipitaciones van a llegar cercano de las 9, 10 de la mañana, sí van a ser puntualmente intensas. Recordamos que hay una alerta por el Servicio Meteorológico Nacional, alerta amarilla en gran parte de la provincia, con lluvias y ocasionales tormentas, que pueden tener ráfagas de viento intensas, precipitaciones intensas y también descarga eléctrica y ocasional caída de granizo. En este caso, las temperaturas mínimas también de 14 grados se van a registrar por la noche y las máximas no van a ascender mucho, máximas de 20 grados acá en Posadas. Así que, si no saliste de tu casa, lleva todo lo que sea paraguas, una buena campera, porque las temperaturas no van a acompañar mucho el día de hoy.